Mi vida veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto me entorpecé, entorpecé, entorpecé Mi vida veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y toda cama que duerme te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Mi vida veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto me entorpecé, 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 entorpecé Mi vida veneno 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 Mi vida veneno